Música Que qué Eh Oye chicos Si mira que los caracoles se están comiendo Moses Si mira que los caracoles se están siguiendo Y eso es Bueno chicos este año la cosecha va un poco fatal La cosecha este año va muy mal Mira que sí Para el marín de Carabás Porque si no os harán picante No yo nunca he visto una taca de la nación Toma 14 Yo nunca he visto un gacho para el gacho Acción Que está loco Pero yo creo que es No, no, no En serio, ven Oh, vaina con gajas Hola, buenas gente Hola, buenas gente que llegáis ¡Ven! Lisa Lisa, vamos a ver tu sitio Pasa, vamos a colocarte No tanto, venga, pasa Venga, más allá No, esto no deja de moverlo Lisa, Lisa, escucha, ¿dónde estás ahora? Coja que el cable... Bárbaro, ponselo de antes de los pies El cable está en el cuerpo ¡Para lo de ellos! ¡Para lo de ellos! Venga, para que no hay tiempo Trae, trae El cable se posiciona en todos A ver, todos La última grabada, ¿eh? Es la última vez de todas Que lo sepáis Más adelante, Lisa, más Ahí Pertenece al Marqués de Carabás Pertenece al Marqués de Carabás No pasa pa' aquí Mira hacia atrás Venga, otra vez Hola, buena gente que llegáis Pertenece al Marqués de Carabás Pertenece al Marqués de Carabás Gracias ¡Gracias! Pertenece al Marqués de Carabás Pertenece al Marqués de Carabás ¡Gracias!